Hola, ¿cómo están? Soy Rodrigo Sigal, el director del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras. Me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a estos conciertos de nuestro ciclo Perspectivas Sonoras. Perspectivas Sonoras es el ciclo de conciertos virtuales que realizaremos desde el CEMAS en 2021. A partir de ahora en marzo y hasta septiembre, estaremos con ustedes festejando nuestro 15 aniversario con apoyo de Ibermúsicas, presentando conciertos sumamente interesantes de artistas de muchísimos países que pertenecen a la región y al programa Ibermúsicas. Los invitamos a que se mantengan cerca de todas las actividades que el CEMAS tiene para ustedes en este 2021, en nuestro 15 aniversario. Nuestro ciclo de conciertos Perspectivas Sonoras que nos convoca el día de hoy, visiones sonoras en el mes de septiembre y por supuesto todas las actividades académicas que llevamos a cabo en CEMAS.com. Agradecemos muchísimo el apoyo de Fundación Telefónica, el Centro Nacional de las Artes, la Secretaría de Cultura Estatal en Michoacán y Federal y por supuesto al programa Ibermúsicas, quien es parte fundamental de que el CEMAS pueda seguir con sus actividades. Muchas gracias a las compositoras, compositores e intérpretes que durante este 2021 estarán con nosotros en los conciertos como el de esta noche. Muchas gracias al personal del CEMAS y por supuesto a ustedes por estar con nosotros. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y vean todas las actividades que en este 2021 tenemos para ustedes en nuestro 15 aniversario. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.